¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita Piel morena, lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Y pregunto por qué anda tan solita Ven, dale ahí, ahí Voy en tu teso pa' mí Ni por ti, yo, man, ni el país Ya vámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí Mami, vamos a darle Compeando y bebiendo a la vez Tú tranquila que yo te daré Una noche llena de placer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Mi pregunta Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Yo, 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 yo te entiendo a ti ¿Cómo bailas así? Con ese movimiento Minotizas, me voy acercando hacia ti Y te digo suave el oído Escúchame mami Yo te estoy queriendo Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Me muero por llevarte ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Mi pregunta Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Mi pregunta Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Mi pregunta Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer N-I-C-K Niki, 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 ya Saga White Black La Industria Inc Solo en tu boca Yo quiero acabar Todos esos besos Que te quiero dar A mí no me importe Que duermas con él Porque sé que sueño Con poder beber, mujer, ¿qué vas a hacer? Depídete pa' ver si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo te haría acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar A mí no me importa Que vivas con él Porque sé que mueres Con poderme beber, mujer, ¿qué vas a hacer? Depídete pa' ver si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies